Hola de nuevo a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, ya sabéis, el canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy vamos a preparar una hamburguesa de merluza, ya veréis que fácil de hacer y que buena, una receta que a los niños les encanta y nosotros también estamos encantados. Como siempre ya sabéis que antes de empezar con la receta os voy a enseñar los ingredientes, también os recuerdo que tenéis la receta escrita en mi blog cocineraymadre.com. Vamos ahora ya sí con esos ingredientes para preparar estas deliciosas hamburguesas de merluza. Vamos a preparar 4 hamburguesas, para ello necesitamos medio kilo de merluza ya limpia, sin espinas y sin piel, puede ser perfectamente congelada, un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo que hemos cortado muy fino, una cucharada de harina fina de maíz o maicena, un huevo mediano, un ramillete de perejil, sal, aceite de oliva, pimienta y luego con lo que queramos acompañar las hamburguesas, pan, tomate, lechuga, cebolla, eso ya lo dejo a vuestro gusto. Lo primero que vamos a hacer es poner a pochar el ajo y la cebolla en un poquito de aceite y sal y vamos a dejar hasta que esté blandita. Esto es muy sencillo, así que nada, lo dejamos a fuego medio y lo vamos moviendo de vez en cuando. Después de unos minutos ya tenemos el ajo y la cebolla, como veis, bien blandito y pochadito. Ahora lo apartamos del fuego, lo ponemos en un plato y dejamos que se enfríe y mientras tanto picamos el pescado. Como os decía, lo siguiente que tenemos que hacer es picar la merluza como si fuera carne picada. Para ello tenemos que utilizar una picadora y si no tuviéramos también lo podríamos hacer a cuchillo, intentando que quede lo más fino posible. Echamos todo el pescado, si tenéis una picadora pequeña es mejor que lo hagáis de dos veces. Lo echamos todo y trituramos bien hasta obtener una especie de carne picada pero de pescado. Nada, picamos. Vamos a añadirle una pizca de sal, no mucha, es mejor que la añadamos después para no pasarnos y además un poquito de pimienta. Vamos a añadir también el huevo que hemos batido. Vamos mezclando ya con la ayuda de un tenedor y le vamos a añadir el resto de ingredientes. Le añadimos también, acordaros del ajo y la cebolla que teníamos ya pochadita y que ya está fría. Y mezclamos. Vamos mezclando y ya le vamos a añadir un poquito de perejil picado y la cucharada de harina fina de maíz o maicena que le va a dar textura. Y lo vamos a guardar en el frigorífico durante una hora para que coja textura. Pues vamos con un poquito de perejil que le va a aportar ese verde tan bonito. Seguimos mezclando y ahora sí una cucharada de harina fina de maíz o la maicena. Y terminamos de mezclar, ahora ya sí. Y como os decía, guardamos en el frigorífico durante una hora aproximadamente hasta que esté bien frío. Pues nada, tapamos y al frigo una horita o hasta que esté bien frío. Después de una hora ya tenemos la masa bien fría y ahora con la ayuda de un molde vamos a darle forma. Como os he dicho, con esta receta nos van a salir cuatro hamburguesas aproximadamente. Vamos a poner dos cucharadas y aplastamos bien para hacer la hamburguesa. Intentamos que quede lo más uniforme posible. Quitamos el molde con cuidado y mirad, ya tenemos una buena hamburguesa. ¿Qué vamos a hacer ahora? La vamos a hacer en una sartén con una gota de aceite por ambos lados. Aquí tengo una sartén antiadherente con una gota de aceite y vamos a colocar la hamburguesa dentro. Vamos a dejar unos cuatro o cinco minutos a fuego medio, le damos la vuelta y dejamos el mismo tiempo. Y ya solamente nos quedaría montar nuestra hamburguesa. Después de cinco minutos, con mucho cuidado, le damos la vuelta y dejamos que se marque por el otro lado. Se termina de cocinar y como os digo, montamos ya nuestra hamburguesa. Pero fijaros que buena pinta. Pues mirad, aquí tengo ya el pan, la lechuga, tomate, cebolla, como os he dicho, esto a vuestro gusto. Termino la hamburguesa y la pongo encima. Pues fijaros con qué buena pinta nos ha quedado esta hamburguesa de merluza. Ya habéis visto que es muy fácil de hacer y os aseguro que está buenísima. Además, como os había dicho, una receta que a los niños les encanta. Como siempre, espero que os haya gustado la receta y si es así, os animo a compartir y a que le deis un like. Los que todavía no estéis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. ¡Chao!